¿Qué tal bandita? ¿Cómo están? Mi nombre es Ángel y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo la continuación del video anterior, que si no has visto, te dejo aquí arriba en una tarjeta para que le eches un ojo. Y sin más y sin rodeos, comencemos. Como les comenté en el video pasado, nuestra rodada por el bello estado de San Luis Potosí aún no terminaba. Salimos del Real de 14 con dirección a un lugar que nos habían recomendado, pero por X o Y no habíamos tenido oportunidad de ir. En esta ocasión se nos hizo, la Cascada de Tamasopo. La ciudad de Tamasopo es una pequeña área metropolitana del estado de San Luis Potosí, que significa lugar que gotea. Dentro del territorio del municipio se encuentra la famosa Cascada de Tamasopo, formada por una caída de agua del río del mismo nombre, el trampolín y el muy famoso Puente de Dios. Este lugar es muy frecuentado por las personas que practican el turismo ecológico. Para llegar desde Real de 14 tomamos la carretera de regreso a Matehuala. A continuación nos incorporamos a la pista con dirección a Río Verde. Después seguimos las indicaciones hacia Ciudad Valles, pero a unos cuantos kilómetros después de Rayón nos desviamos siguiendo ya las indicaciones a Tamasopo. En el camino nos tocó una lluvia muy fuerte, así que tomamos las precauciones necesarias. Recuerden que en lluvia es mejor llevar una velocidad moderada. Si ya te estás mojando, no te presiones tú tranquilo y disfruta el paisaje. Esto también es parte de la aventura. Y vaya que disfrutamos del paisaje, cambió de desierto a verdes montañas con mucha humedad. Esta autopista es de mis favoritas. Hay muchas curvas, son amplias de dos carriles, y el paisaje es extraordinario. En el balneario de las cascadas puedes encontrar desde dónde comer, locker para guardar tus cosas, bebidas y si no traes traje de baño también aquí lo encuentras. Debo decir que sí me impresionó lo bonito que está, y el sonido del agua es relajante. Algo que sí tienes que considerar es que en temporada alta hay mucha gente, pero el lugar es muy grande, así que no hay tanto problema. Sin duda es un lugar más que les recomendamos conocer. Nuestra visita fue breve, pero nuestras ganas de volver muchas. En otra ocasión les grabo otro video más a detalle de este lugar. Emprendimos el regreso a Querétaro, y no hay mejor ruta que por la sierra. Querétaro, y no hay mejor ruta que por la sierra. Querétaro, y no hay mejor ruta que por la sierra. Querétaro, y no hay mejor ruta que por la sierra. Querétaro, y no hay mejor ruta que por la sierra. Querétaro, y no hay mejor ruta que por la sierra. Querétaro, y no hay mejor ruta que por la sierra. Querétaro, y no hay mejor ruta que por la sierra. Querétaro, y no hay mejor ruta que por la sierra. Querétaro, y no hay mejor ruta que por la sierra. Querétaro, y no hay mejor ruta que por la sierra. Querétaro, y no hay mejor ruta que por la sierra. Quiero ver el regreso a Querétaro, y no hay mejor ruta que por la sierra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.